Y resulta que alguien ha interrumpido esto, no sé quién, ya sé que hoy tengo una agenda mal planificada, he llegado a cinco un poquito tarde, bueno, a veces se planifican buenas agendas. Pero me habéis sacado de un ensueño, la verdad, porque estaba tan a gusto aquí, y además es que estaban en la fila de los directores, en la fila de los artistas, y yo pensaba, bueno, y cuando me toque a mí, yo que estreno, aquí todos vais a estrenar cosas, y yo que estreno, bueno, quería deciros que yo os estreno a vosotros, os estreno a vosotros, siento muchísimo que porque esas organizaciones de mi tiempo no puedo iros a los dos que vais a intervenir, lo miraré corriendo después en internet, pero sí me da mucha satisfacción el pensar que este teatro, este espacio cultural está tan vivo de todo lo que estoy leyendo, porque me ha parecido, os digo, la verdad, absolutamente apasionante, ¿no? El que renovéis clásicos, ¿no? Yo os escuchaba y pensaba, pues eso, Othello, Shakespeare, juicios, yo siempre he pensado que, bueno, sabéis todos que la biografía de Shakespeare lo pasó fatal con la justicia, ¿no? Y entonces, por eso, de alguna manera, tiene tanta fuerza, ¿no? Las escenas en las que se juician a unos y a otros, ¿no? Creo que es un tema de actualidad extraordinario, ¿no? Que nos hace ver por qué los clásicos son clásicos, ¿no? Porque el ser humano, pues, como tal, era el mismo hace un montón de siglos que ahora, y dentro de ese contexto, qué duda cabe que el tema de juzgar, de juiciar, reprochar, analizar, es apasionante. Yo, personalmente, creo que el teatro permite amplificar, de alguna manera, los procesos, como realmente es una maravilla, es que estaré encantadísima con todo eso que tenéis ahí pensado. Luego lo de la música, la música como investigación, ¿no? Y decía, en 1948, 1978, yo misma pasaba mi música, ¿no? Y me daba cuenta hasta qué punto es verdad que la música tenía algo de bola de cristal, ¿no? Porque cuando se mira a uno mucho la música, supongo que en las facultades de sociología y eso, eso no sabrán ni que habrán, pues, 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 tiene muchísimo que ver, ¿no? Con el tema de prever qué es lo que puede pasar, ¿no? Me parecía maravilloso, ¿no? Y en esa misma medida, pues, cuando escuchaba esa mezcla de cine-teatro, a partir de la novela, y también me parecía lo apasionante que es cumplir esos dos espectáculos que nos llegan tanto y que nos permiten meternos tanto en la vida de los protagonistas. Así que, ya, pues, para seguir comentando todo lo que estaba oyendo y que me estaba encantando, pues, cuando me hablabais de esa comedia, de esa obra de teatro, perdón, sobre la familia, en la que los tuppers tienen un papel fundamental, me sentía subyugada, porque yo a mí misma me siento la reina de los tuppers en el ayuntamiento. Voy siempre con los tuppers de un sitio para otro y al final me llevo los tuppers de otra, los tuppers de otro. Está pasando algo en este punto que no se analiza mucho, que es el tráfico de los tuppers. Por eso me ha parecido maravilloso. Yo creo que además hay las madres, las sueglas, yo creo que ahora también ya los padres, los tuppers, 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 llévate esto y tal, y los tuppers van por ahí. Yo creo que es un vehículo precioso. El tema del amor que se acaba, ¿no? Qué barbaridad es. Es que es cierto que es algo, es un tema permanente siempre, ¿no? Fijaros, dentro de estas actividades mías de alcaldesa, yo de vez en cuando, muchos fines de semana tengo que casar, digo sábados, hago muchas bodas, ¿no? Y hablo con los que se van a casar, pues de qué voy a hablar, del amor, ¿no? Porque les tengo que dar mi código civil. Pero el código civil a paro seco, pues aparte de que ha mejorado y está mucho más moderno y eso, y explico que lo hizo Alonso Martínez, que es una estación de metro, pero a su vez con cero, pues reflexiono mucho sobre el amor, ¿no? Y por último, pues el jazz. Claro, pues de verdad, Madrid, no sé cómo lo veis vosotros, pero Madrid es una ciudad de jazz. Es decir, yo creo que no solamente por el ciclo que jazz, sino que mi barrio, por ejemplo, que es Hortaleza, pues hay desde hace muchísimo tiempo sistemáticamente círculos de jazz, de aficionados, que lo hacen y lo hacen muy bien. Y como aquí me han quitado, me han obligado a venir aquí, pues os comentaré todo lo que estáis preguntando, los que no habéis podido intervenir. De verdad, muchísimas gracias, es maravilloso. Muchísimas gracias a lo que has preparado, es nuestro flamante director de este nuevo espacio cultural. Y de verdad, gracias a todos por haber venido, por estar aquí y mis disculpas por no haber planificado muy bien la agenda y haber hecho eso esperar un poquito y no quedarme todo el tiempo. Creo que Madrid se va a volcar, venir a ver todos estos espectáculos. Voy a recordar que los jóvenes de 16 a 26 años tienen el juego que les permite venir. A pesar de que tengan, pues en un momento concreto, no mucha capacidad o no mucha disponibilidad económica, hemos querido abrirlo. En este momento yo creo que se han llevado a 20.000 jóvenes los que están registrados y eso nos quiere decir mucho. Nos quiere decir que el teatro les interesa, les interesan estos espectáculos y me va a encantar verlos aquí. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.